Hoy nos trasladaremos 65 millones de años atrás para conocer a los gigantes de la historia, pues nos fuimos a una exposición de dinosaurios. En ella podrás ver de cerca diferentes especies que te van a dejar sorprendido, pues no solo son de tamaño real, también tienen movimiento. Y es que aunque todos son robots, estos animatronics tienen un aspecto bastante real. Platicamos con uno de los guías que nos dio más detalles sobre esta exposición. Me llamo Donovan, mi cargo aquí soy un paleontólogo, soy el encargado de recibir a la gente de esta gran exposición. Ah, pues van a encontrar muchísimos dinosaurios, contamos con más de 20 dinosaurios con movimiento y sonido y con la era de hielo, o sea una gran exposición. Está dividida en los herbívoros, en los carnívoros y un pedacito de la era de hielo, así está dividida, tres secciones. El costo tiene de 60 pesos niños y 80 los adultos. Los niños a partir de 2 años a 12 pagan, de 12 en adelante son adultos y pagan el de 80 pesos. Y a adultos mayores se les cobra el precio de un niño. Descuentos me parece que es los domingos el 2x1. Si gustan venir, aquí los esperamos. Los horarios de 10 de la mañana a 7 de la noche se cierra la taquilla. Estos son los horarios que tenemos de lunes a domingo. Vamos a estar hasta el 19 de agosto. Pues gente, por favor, vénganse para acá, colegas paleontólogos, exploradores. Es momento de vivir una gran exposición del Robotic Dinosaur. Vengan en estas ricas vacaciones, ¿vale? Los esperamos. Esta exposición se encuentra en el Parque Naucali. Es ideal para pasarla bien en estas vacaciones. ¿Qué esperas? Visítala.